Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de cuánto viven los magos y brujas. ¿Alguna vez te has preguntado qué edad tienen tus personajes favoritos? ¿O qué tan cerca están de la muerte? La inmortalidad es un tema recurrente en el mundo de Harry Potter, especialmente porque Voldemort tenía la intención de alcanzarla utilizando los horrocruxes. Pero a veces me pregunto, ¿por qué estaba tan empecinado en lograrlo? La verdad es que a nivel fisiológico no hay mucha diferencia entre los magos y los muggles, además del hecho de que los magos hacen magia. La diferencia es que los magos y las brujas son menos afectados por enfermedades y o lesiones comunes. Una gripe que puede significar muy malas noticias para un muggle de avanzada edad puede ser algo de muy poca importancia para un mago o bruja. Está implícito en los libros y películas que magos y brujas pueden vivir mucho más que un muggle. Pero, ¿cuánto más? ¿Y por qué? En una entrevista le preguntaron a J.K. Rowling qué edad es considerada avanzada en el mundo mágico y cuántos años tienen el profesor Dumbledore y la profesora McGonagall. Ella dijo, El profesor Dumbledore tiene 115 años y McGonagall 70. Los magos tienen una esperanza de vida mucho mayor que la de los muggles. Esto me hace preguntarme, si Dumbledore tenía 115 años cuando murió, y con todavía mucha fuerza de vida, ¿cuál es el límite superior de cuánto tiempo puede vivir un mago? Realmente creo que además de las diferencias fisiológicas, algunas de las razones por las que los magos viven más tiempo son las siguientes. Los magos y brujas tienen acceso a mejores medicinas y remedios medicinales. Esto significa que pueden tratar de manera más efectiva enfermedades y algunas condiciones. La medicina mágica es muy avanzada. Si un muggle sufre de algo grave, como la fractura de un hueso, su contraparte mágica podrá simplemente tomar una poción y remediarlo, ya sea reparar el hueso o regenerarlo por completo. Un hueso roto puede repararse en instantes, mientras que un muggle puede necesitar yeso y meses de terapia física. Este es solo un ejemplo de lo poderosa y avanzada que es la medicina mágica. Otros ejemplos de tratamientos mágicos pueden ser lágrimas de fénix que tienen el poder de curar a alguien gravemente herido, como cuando Harry es mordido por el basilisco, cabello de unicornio que es utilizado como vendaje de heridas, incluso la sangre de unicornio. Si te atreves, podrá salvarte a costa de una maldición. Una razón más, si ves las 50 causas de muerte más comunes entre los muggles, la mayoría se puede tratar con medicina mágica. Una de las excepciones son los accidentes automovilísticos, pero, de todas formas, los magos no suelen conducir mucho, y aún así podrían recuperarse con algo como lágrimas de fénix, si pueden conseguirlas. Habiendo dicho todo eso, la esperanza de vida promedia para magos y brujas eran 137 años y tres cuartos, a mediados de los 90. Este fue un dato reportado por el Ministerio de Salud Divina. Esto significa que viven en promedio 73% más que un muggle, que tienen esperanza promedio de 79 años. Sí creo que vale la pena mencionar que la duración de su vida es muy difícil de predecir. El mago más viejo registrado se dice que llegó a los 755 años, que excede por mucho la edad mencionada anteriormente. En el legado maldito, sabemos que la señora del carrito del expreso de Hogwarts ha trabajado en el tren durante 190 años para cuando Albus Potter llegó a su cuarto año. Quizás simplemente hay diferentes clases de magos, o puede que tenga que ver con qué tan pura es su sangre. Algo es seguro, viven mucho más que los muggles. Como estamos hablando de edades, les daré las de algunos de sus personajes favoritos. Voldemort, Tom Riddle, el señor tenebroso, fue un mago mestizo con una obsesión por la inmortalidad. Curiosamente, llega a su muerte mucho antes que el promedio, a los 71 años. Hagrid, era solo mitad mago, entonces el estimado puede que no aplique, pero se supone que nació en 1928, es decir que tenía 70 años en la batalla de Hogwarts. Severus Snape, un mago mestizo que nació en 1960. Esto significa que llegó a su pronta y desafortunada muerte a los 38 años. McGonagall. Este es un dilema. Animales Fantásticos 2 se lleva a cabo en 1927 y vemos a una McGonagall en sus 20s. No se ha confirmado que sea Minerva, pero J.K. Rowling dijo en la serie original que McGonagall comenzó a enseñar en la escuela en 1956, a los 21 años, es decir que nació en 1935. En una conversación entre Umbridge y McGonagall, la última revela que ha trabajado en Hogwarts durante 39 años. Eso coincide con lo primero que dijo Rowling. Pomona Sprout. Sabemos que Sprout, jefa de la casa Hufflepuff, es dos años mayor que McGonagall, lo cual nos lleva a 65 años de edad en la batalla de Hogwarts. Dumbledore. El poderoso Albus Percival, Wilfrid Brian Dumbledore, nació en 1881 y murió en junio de 1997, a los 115 años de edad. Slughorn. No conocemos la edad exacta de Horace Slughorn, pero sí sabemos que cuando le dio clases a Riddle ya tenía algo de edad. Si tuviera que adivinar, diría unos 30 años más viejo que Riddle, es decir, que nació en 1896, es decir, que tendría unos 102 años en la batalla de Hogwarts. Bellatrix. Bellatrix tenía 25 millones de años por ser una de las estrellas de la película. Nada terrible comentario. Bellatrix nació en 1951 y murió a los 47 años. Nicolas Flamel, un mago muy, en serio, muy viejo. Se le nota. Nació entre 1300 y 1326 y murió entre 1992 y 1996, resultado del Elixir de la Piedra Filosofal. Murió más o menos a los 665 o 696 años. Lucius Malfoy. El padre de Draco Malfoy era un mago de sangre pura que nació en 1953. Para la batalla de Hogwarts tenía apenas 45. Alastor Moody. Aunque su edad exacta no ha sido confirmada, algunas fuentes dicen que nació en 1948, es decir, que tenía 49 al momento de su muerte. Es posible. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y que les haya dado algo de claridad sobre cuánto viven los magos y brujas. Hasta la próxima. Recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.